Los buenos verán tu rostro, Señor. Que el Sagrado Corazón de Jesús y de María esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este viernes 4 de noviembre del 2022. Con mucha fe y devoción, te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar el Santo Rosario, donde meditaremos los misterios dolorosos. No olvides dejar tus intenciones en los comentarios del video, para poder unirnos a tu oración. Además de ofrecer nuestras intenciones y las intenciones de los feligreses digitales, pidamos al Señor y a nuestra Madre Santísima del Cielo, que nuestra manera de vivir dé testimonio claro de que Jesús es nuestra luz y nuestra vida, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este día, unidos como iglesia en oración, nos unimos a tus intenciones, a las intenciones de nuestro párroco digital, el Padre Sergio, y de los feligreses digitales, Silvia Estrada, Inés Álvarez, Familia Ochoa Palacios, Marta Barba, María Hernández, Petronila Huamán, por la salud de Samuel Gómez, por la familia Gómez Pérez, Familia Silvestre Contreras, Adriana Vásquez, Laura Rodríguez, Briana Correa, Adriana Sánchez, Anabel Barrios, Rosa Araujo, Gloria Sánchez, Fernanda Camargo, Doris Osorio, Maru López, Familia Barrientos de Cruz, Estrella Alberto, Mary Rodríguez, Fernanda Camargo, Silvia Ayala, Graciela Sánchez, María Pérez, Familia Guzmán Contreras, Familia Contreras Pérez, y Familia Flores Contreras. No olvidemos también pedir por nuestros fieles difuntos, por Jorge Contreras, Raquel Cardoso, Francisco Gastelum, Toni Nila, Sofía González, Miguel Reyes, Ángel Bravo, Ricardo Valencia, Rosalía Cordero, Carlos Vargas, Raúl Rodríguez, Joaquín Cordero, José Cordero, Eduardo Vega, Gudelia Rodríguez, Margarita Rojas, y las benditas ánimas del purgatorio. Que la gracia, la paz y el amor de Cristo Jesús estén contigo y con toda tu familia. Yo soy el Padre Sergio, y quiero que en estos momentos, por favor, purifiques tu corazón, tu alma y todo tu ser, y nos concentremos en hacer este santo rosario para suplicarle a nuestra Santísima Madre la Virgen María que nos conceda esa lluvia de bendiciones y esos favores tan especiales y tan grandes que tanto necesitamos para nuestra familia y para nuestros amigos. Así es que vamos a por comenzar este santo rosario y que te traiga muchísima paz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre, Señor, mi corazón, para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre, Señor, mis caminos, para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Santísima Madre, aquí estoy delante de ti para ofrecerte este santo rosario. Por favor, acompáñame, protégeme, cuídame mientras hago este santo rosario para no distraerme, para no flaquear, sino al contrario, para mantenerme firme y hacer esta oración con muchísima devoción. Tú sabes, Santísima Madre, que en muchas ocasiones simplemente me distraigo y ya no sé qué hacer. Por eso, quiero hacer este santo rosario con mucha devoción, en agradecimiento a ti, oh mamita linda, porque eres muy buena conmigo y porque siempre intercedes por mí. Amén. Ofrecimiento de este santo rosario, reina del cielo, aquí estoy delante de ti con muchísima humildad para suplicarte, por favor, que atiendas mis oraciones. Tú sabes que en estos momentos necesito que me ayudes realmente. Hay muchas inquietudes en mi corazón, oh Santísima Madre. Por eso te pido, ayúdame, te lo suplico, escúchame, tú que eres nuestra madre y que te preocupas por todos nosotros, no desatiendas las oraciones que en estos momentos te dirijo con tanta devoción. Amén. Oh reina del cielo, recibe este santo rosario en reparación de los pecados que he cometido y de los del mundo entero y en ayuda de todas las ánimas del purgatorio, en especial de las más solitas, de las más abandonadas, de las que más necesitan, de tu santa misericordia. Oh reina del cielo, cuida por favor de este mundo que tanto lo necesita. Yo sé que lamentablemente este mundo ocupa paz, tranquilidad y esperanza. Por eso, ayúdanos reina del cielo, te lo pido con todo mi corazón para que no nos falte nada, sobre todo, que no nos falte tu hijo Jesús. Amén. Primer misterio doloroso. Jesús en el huerto de Getsemaní, del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 42. Entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al Cerro de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar, les dijo, Oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, como a la distancia a la que uno tira una piedra, y doblando las rodillas, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta prueba. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación, del Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 37 al 47. Pilato le preguntó, entonces, ¿tú eres rey? Jesús contestó, tú lo has dicho, yo soy rey, para esto nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo hombre que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y luego, salió de nuevo donde estaban los judíos. Les dijo, no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Como es costumbre en la Pascua, voy a dejar libre a un reo. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Los judíos se pusieron a gritar, a ese no, suelta mejor a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Entonces Pilato ordenó que tomaran a Jesús y lo azotaran. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio doloroso, a Jesús le ponen la corona de espinas, del Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 16 al 20. Los soldados, lo llevaron al patio interior, llamado pretorio, y llamaron a todos sus compañeros, lo vistieron con una capa roja, y colocaron sobre su cabeza, una corona trenzada con espinas, después, se pusieron a saludarlo, ¡Viva el Rey de los Judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían, y luego, arrodillándose, le hacían reverencias. Después de burlarse de él, le sacaron la capa roja, y le pusieron sus ropas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Misterio Doloroso, Camino de la Cruz, del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 26 al 29. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Sirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz de Jesús, para que la llevara detrás de él. Lo seguía muchísima gente, especialmente, mujeres que se golpeaban el pecho, y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas, y por sus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio doloroso, últimas palabras de Jesús, del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25 al 30. Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, y la hermana de su madre, y también María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a la madre, y junto a ella, a su discípulo más querido, dijo a la madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Después de eso, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí, un jarro lleno de vino agridulce. Pusieron en una caña, una esponja llena de esta bebida, y la acercaron a sus labios. Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo, Todo está cumplido. Inclinó la cabeza, y entregó su espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto, en tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, virgen purísima en el parto, en tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa del Espíritu Santo, virgen purísima después del parto, en tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísima, Madre Virgen María, en tus manos pongo, todas las penas que hay en mi corazón. Cuida también de mi familia, protégenos, Virgen hermosa, para que siempre, estemos muy bien, sobre todo, cerca de tu Hijo Jesucristo, y de esa manera, tengamos salud en alma y cuerpo, no nos falte nada, y haiga unidad, en medio de esta familia, que tanto lo necesita, oh Virgen María, gracias, por escuchar mi oración, con este humilde Santo Rosario, que te ofrezco con mucha devoción. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, de alcanzar las promesas, y divinas gracias, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad en nosotros, Cristo, ten piedad en nosotros, Señor, ten piedad en nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad en nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad en nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad en nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre de la misericordia ruega por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Dios, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final Oh Reina del Santo Rosario, tú que siempre atiendes las oraciones y los ruegos de aquellos que con humildad acuden a ti con esta santa oración, te pido que en este día me regales paz, tranquilidad, consuelo en el alma, para sentirme la persona más feliz, más afortunada, pero sobre todo más bendecida del mundo mundial. Gracias por escuchar esta oración. Ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. ¡Aleluya! Y no se te olvide, por favor, que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Si tú estás de acuerdo conmigo, regálame, por favor, un corazón y una veladora en los comentarios a nuestra Santísima Madre y a nuestro Señor Jesús. Amén. Querido Feligrés Digital, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. Regálame un me gusta, suscríbete, por favor, y comparte este video. Y bueno, me despido recordándote que en muchas ocasiones los milagros que tanto le pedimos a Dios son las personas que están a nuestro alrededor. Así es que, por favor, abre los ojos bien grandotes y date cuenta que eres súper bendecido y que los milagros que tanto necesitan están allí, a un lado de ti, en tu familia, en tus amigos, en las personas que te encuentras en la iglesia. ¡Ánimo! Dios nunca te deja solo. Sonríele a la vida y abre tus ojos y tus brazos para recibir los milagros que Dios pone en tu caminar. ¡Gracias!